la congregación para el culto divino, emitió unas directrices para que este año se utilicen en la ceremonia, buscando en lo posible minimizar el riesgo de contagio del COVID, ¿no? Y dentro de esas normas, la más importante y que creo yo que llamará la atención a la gente, es la imposición, la forma de imponer la ceniza, que ya no será en la frente, sino en la cabeza. Los fieles, dice la norma, en silencio recibirán la ceniza. Esta caerá sobre sus cabezas y ya no usará el dibujo de la cruz sobre la frente. De esta manera, pues queremos que haya el mayor distanciamiento posible y que las personas que ingresan al templo se sientan seguras, cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Así como hacen cuando van, qué sé yo, a un centro comercial, al banco, que acuden los ancianitos, pero siempre observando las medidas que se han dado para estos casos.